son muy indeseables. Buenas. ¿Aló? Buenas. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Quiero preguntarle al doctor si una persona que tiene la fichidez en la parte alta de los muslos, la cadera, puede resolver este problema con liposucción, una fichidez ligera. Fíjese, es muy buena la pregunta. Gracias. Para la liposucción, solo sirve para retirar cúmulos de grasa localizada en determinadas áreas del cuerpo. Como bien expone la señora que acaba de llamar, tiene flacidez. Ya desde el momento en que hay flacidez, que es la piel blandita colgando, ya está contraindicada la liposucción. Ahí no vale el liposucción. No se puede, porque si le hacen liposucción, la piel le va a quedar más flácida todavía. Entonces, sí se puede, la cirugía plástica permite, cuando sobra piel en cualquier lugar, retirar un fuso de piel y suturar. Cortar. Cortar y suturar. Ahora hay que ver cómo cicatrizza esa paciente, si ella prefiere, el poquito de flacidez, o una cicatriz indeseable, que pudiera presentarse en un pequeño número de casos, pero podría presentarse. Los que llaman los famosos chichos, que salen por aquí atrás. Para eso es la liposucción. Eso, los gimnasios no quitan eso, ¿verdad? A veces no, y ahí es que vienen a entrar en juego. Los gimnasios no quitan esos chichos de atrás. Es difícil. ¿Verdad? Porque los ejercicios no llegan hasta ahí. No. Algunos entrenadores personales dicen que sí lo consiguen quitar, a un entrenador diciéndole a una paciente que si ella hacía ejercicio, se le iban a levantar los senos. Ajá, dije que levantaban los senos. Nada más lejos de la realidad que esto. Bien. Buena. Sí, buena. De adelante. Yo le quiero preguntar al doctor Luis que él puede hacer cuando uno tiene una hiperpigmentación de la piel en la zona de los genitales. ¿Pero debido a qué? Debido genético. No, cuando es genético. ¿Una mancha? Sí, sí. Si él le puede despigmentar. Eso es como un antojo, ¿no es? No, no es un antojo, pero si él le puede despigmentar porque mis padres no la tienen, pero parece que mis abuelos o una generación antes, sí. Bueno, lo que hay que ver es la extensión de esta mancha. Pero si es una mancha congénita, de repente un láser fraccionado podría tratar de reducirse la intensidad de la pigmentación. Pero cuando son hiperpigmentaciones producidas por roce, por depilación, por la barba, con una depilación permanente a láser también podría removerse. Pero en este caso tendría ya que visitar un dermatólogo a ver qué él les recomienda. porque esto no es un asunto ya quirúrgico. Sí, porque hay manchas hereditarias que no se quitan. Que no se quitan con nada y hay que ver el tono de la piel. La que le llaman antojo. Y hay que ver el tono de la piel de la paciente o del paciente. O sea, depende de un sinnúmero de factores, pero la persona más indicada para hablarle de esto es el dermatólogo. Ahora, si ya le propone que es quirúrgico, ya usted no se deje operar por el dermatólogo, búsquese un cirujano plástico con experiencia que le haga una cosa bien hecha. Ok. Buena. Aló. Buena. Sí, adelante. Esto es una pregunta para el doctor. Sí, cómo no. Sí. Doctor, ¿se puede hacer la cirugía del cuello sin ser la cirugía totalmente vacada, toda, sino solamente el cuello, los ojos? Claro que sí. Lo que hay que determinar si con la cirugía del cuello aisladamente usted resolvería la apariencia general de su cara porque a veces tiene el cuello de 30 años y la cara de 60 como que no combina. Ok. O sea, que esto, la cirugía plástica no se indica, a veces el paciente entiende que lo que necesita es una cosa y cuando va al cirujano plástico se da cuenta que esto que él pensaba o ella pensaba no va a resolver su problema. Ok. Entonces, si se quiere tratar los ojos y el cuello, eso quiere decir que en el medio hay algún problema. Ah, ya, ya. Entonces hay que sopesar la conveniencia de hacerlo aisladamente o hacerlo combinado. Ok. Porque esto no va a incrementar los costos. ¿No se puede rejuvenecer por parte? Por parte. Si uno envejece completo debe ir rejuveneciendo completo. Ahora, esas cirugías de las caras son delicadas o se le queda marca a la gente. No. Ahora, hay un procedimiento que es el que nosotros estamos realizando que se llama el MAX LIFT que sus siglas en inglés dicen suspensión craneal con mínimos accesos. O sea, que el acceso, la vía de acceso que es detrás del cartílago aquí en la oreja, aquí, se para aquí la incisión y viene aquí por el pelo. ¿Y no se ve la corta ahí? No se ve. O sea, yo he recibido en el consultorio en esta semana pacientes que tienen dos años de operado. ¿Cómo ahí no se ve? Se decía ropa.